Muy buenas gente, bienvenidos a otra mini guía de Elden Ring, concretamente el DLC. Y en el vídeo de hoy vamos a conseguir el mejor talismán contra el daño sagrado, el cual nos va a ser muy útil contra el jefe final de este DLC. Así que como no tenía este talismán cuando hice la guía del final boss del DLC, pues actualizaré y pondré los nombres de los talismanes que habría que llevar para dicho combate. Dicho todo esto, os recomiendo haber visto la guía anterior a esta, que es la de la katana de la noche, que es esta que llevo aquí, que está muy guapa, pero no tengo destreza suficiente como para poderos enseñar el weapon art, que también está muy guapo. ¿Por qué? Porque hacemos alusión a esta fortaleza sombría. Vuelvo, insisto, si el DLC lo empezamos por aquí, pues sería a la derecha por el puente, aquí hay un castillo, pues por aquí tiki tiki tiki. Y aquí arriba está la fortaleza sombría, ¿vale? Y en dicha guía os enseño también a conseguir el gesto que vamos a necesitar, que está aquí. Así que voy a enseñar otra vez el mapa. Estamos aquí, ¿vale? En la fortaleza sombría, ¿vale? Pero para conseguir el gesto que vamos a necesitar, tenéis que veniros a las ruinas de Morth. Por aquí hay un paso subterráneo, de aquí que se llame Ruinas de Morth. Y atravesando unas escaleras, pues vais a llegar a la aldea ósea. En la aldea ósea, aquí donde he puesto el punto 2, vais a conseguir un gesto. ¿Cómo vais a distinguir el sitio donde está el gesto? Pues bueno, hay un árbol blanco que destaca sobre los demás y abajo tiene un objeto morado. Y es el gesto. El gesto es Oh Madre, ¿vale? Que ya lo usamos en la anterior guía para conseguir esta katana. Porque es una questline bastante larga, la verdad. Y aquí usaríamos el gesto de Oh Madre. Vale, para que se nos abra la estatua de Márica. Esto ya lo hicimos en la guía anterior, bueno, insisto. La podéis buscar en el canal. Y si no, pues en las tarjetas. Vale, se abre esto y aquí... Pues ya tenemos libertad para explorar esta nueva área. Que sin abrir esta puerta, pues no se puede, obviamente. Aquí pillamos la gracia. Que ya la pillamos en la guía anterior. Os recuerdo, está subida al canal y la podéis mirar tranquilamente. Y aquí nos van a aparecer dos enemigos. Ya conocidos del juego base, ¿vale? Este es uno y el otro está un poco más adelante. Vamos a subir por aquí. Porque por aquel lado ya fui y creo que no era por ahí. Por ahí abajo era la misión principal. Vale, aquí vais a conseguir un hechizo. Que es no sé qué del árbol aureo pequeño. Puede ser. Árbol aureo pequeño. Bueno, whatever. Y aquí más adelante vais a encontrar un árbol. Donde va a estar el talismán. Que vuelvo, insisto, actualizaré. Para la build contra el boss final del juego. Que usa un poquito de sagrado, ¿vale? Aquí está. La trenza dorada. Que será de marica. La vamos a leer. Inventario. En equipamiento era, ¿no? La movida. Me lo voy a poner. Para que veáis más o menos cómo sería la movida. Bueno, así estaría bien. Pero. Si queréis cambiar este por. Por este de aquí. Pues estaría bastante bien, ¿vale? Para el boss final. Hay uno mejor que este. Que también es un. Un talismán recta congular. Como este. Pero te. En vez de protegerte contra el daño físico. Te protege contra el daño. Que no sea físico en general, ¿vale? La trenza dorada. Potencia al máximo. La negación de daños sagrados. ¿Vale? El boss final del juego. Pues te mete daño sagrado. Así que este. Talismán. Es casi obligatorio conseguirlo. ¿Vale? Yo no lo llevaba. Así que me metieron una somanta de palos. Increíble. Aparte. No estaba nerfeado todavía. Dicho jefe. Así que. Bueno. No hemos leído. El lore, ¿no? O no tiene lore. Una trenza del cabello dorado cortada. La ofrenda de la reina Marika a la matriarca. Potencia al máximo la negación de daños sagrados. ¿Cuál fue su plegaria? ¿Su deseo? ¿Su confesión? No queda nadie para responder. Y Marika nunca regresó a casa. Bueno. En el trailer del DLC. Vemos a Marika levantando un trozo de cabello. Así al aire. Con los pechos al aire. Pero no se ve nada. Y bueno. Esas cutscenes no las hemos visto en el DLC. Así que bueno. Esto ha sido todo. Espero que os sirva. Sobre todo. Y vuelvo insisto. Un talismán que es casi obligatorio para el boss final. ¿Vale? Bueno. Un saludito. Cracks. Un saludo. Un saludo.